Música Anoche tuve un sueño, un sueño sin igual Miraba yo a Jerusalén, la celestial ciudad Oí cantar a niños canciones sin cesar En tanto se escuchaba allí un tema angelical En tanto se escuchaba allí un tema angelical Jerusalén, Jerusalén Producimos triunfar Oh, sana en las alturas Oh, sana al Señor tu rey Y luego mi sueño cambió y en la que tú tornó Se salieron las hosanas y el infantil clamor Tras misterioso manto el sol veloz La sombra de una cruz en el calvario apareció La sombra de una cruz en el calvario apareció Jerusalén, Jerusalén Yo no puedo triunfar Oh, sana en las alturas Oh, sana al Señor tu rey Oh, sana al Señor tu rey Oh, sana al Señor tu rey Divina ciudad santa Punto a ese enero mar Sus calles brillan cual cristal Sus puertas reglas son Y quien desea entrar la dicha llamada allí Estrellas, luna y astro que perdieron su fulgor La luz de Dios La luz de Dios brindaba allí En la Jerusalén La luz de Dios brindaba allí En la Jerusalén Orvisah Jerusalén 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 Los guerrufos triunfosos ¡Gosana de las alturas! ¡Gosana, Señor, tu rey! ¡Gosana de las alturas! ¡Gosana, Señor, tu rey! ¡Gosana de las alturas! ¡Gosana, Señor, tu rey!